Bueno Torpedo, el tema del pedaleo del ciclismo, que ya sabéis que hay muchas cosas que van relacionadas con el pedaleo del ciclismo pero hoy nos vamos a centrar en una muy importante, que no es ni los platos ovalados que ya hay mucha controversia con eso, diciendo que si funcionan o no funcionan o lo que sea que si queréis hablamos en otro vídeo, me lo ponéis abajo en comentarios ni vamos a hablar de cadencia, que también ya tenemos escrito cosas y hecho vídeo hablando sobre las cadencias que son mejores y peores o más adecuadas para los ciclistas hoy vamos a hablar de una cosa que es distinta, que es sobre el pedaleo, sobre cómo pedaleamos vamos a quitar algunos mitos del ciclismo y vamos a ver cómo hay que pedalear realmente para sacar el mayor beneficio a nuestra potencia, a nuestro empuje de los pedales así que no me entretengo más, soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Trialón, cabecera y empezamos Bueno, como os decía, el tema de los platos ovalados, que ya sabéis que se ha hablado mucho y se está volviendo otra vez a hablar de nuevo sobre las mejoras de rendimiento o las mejoras respecto a personas que están lesionados, con molestias es un tema que, como digo, si queréis lo hablamos en otro vídeo pero hoy ni vamos a hablar de eso, ni de la cadencia y nos vamos a centrar en cómo se pedalea En el pedaleo hay unas cosas, unos mitos que siempre se han hablado o que siempre se ven o se suelen ver y que yo le comento siempre a la gente que viene a hacerse una biomecánica a mi estudio que es el tema del pedaleo en redondo y el pedaleo pujando hacia abajo, el pedaleo tirando del pedal hacia arriba entonces bueno, con este tema cada vez hay más literatura que habla que el mejor pedaleo, el más eficiente es el pedaleo a pistón a pistón quiere decir que empujo solo hacia abajo y no tiro hacia arriba entonces las piernas irían subiendo, o sea, bajarían con fuerza y subirían sin hacer ninguna resistencia entonces bajarían, 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 bajarían y solo apretamos cuando estemos bajando el pedal eso se entiende bien o sea, la gente, es verdad que gracias a Dios, gracias a los dioses pues la gente está leyendo mucho sobre el tema y bueno, todo el mundo sabe ya que eso funciona así o sea que hay que pedalear empujando hacia abajo y no se debe tirar hacia arriba del pedal o al menos la mayoría de la gente lo está entendiendo ya que eso debe ser así ¿qué pasa? que a nivel práctico, pues es muy complicado saber si realmente estás tirando o no del pedal hacia arriba es verdad que hay ya dispositivos que lo hacen no sé qué marca de potenciómetro exactamente pero sé que hay dispositivos ya que te están marcando los vatios que estás aprovechando en el empuje yo por ejemplo, con la plataforma que utilizo de WKO5 que también tengo por ahí vídeos no sé si tengo vídeos hechos en Planeta o lo tengo en mi Instagram en mi Instagram seguro que sí que tengo vídeos hablando de esto me podéis seguir en arroba juanpevasque y con esta plataforma de WKO5 sí que se puede mirar con cuántos vatios estás apretando hacia abajo y con cuántos vatios estás tirando hacia arriba o descansando el pie con lo cual te está creando una resistencia a la subida así que sé que hay dispositivos y sé que hay formas de mirarlo pero bueno, la mayoría de la gente que no tiene potenciómetro o que no tiene facilidades para acceder a este tipo de dispositivos pues tiene una serie de cosas que debería saber y sobre eso, sobre lo que vamos a hablar hoy en el vídeo entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para saber si pedaleamos tirando del talón hacia arriba o no es ver cómo tenemos la musculatura que está implicada en esa fase del pedaleo ¿Qué pasa cuando pedaleas con el talón hacia arriba? El psoas se suele cargar mucho el psoas es un músculo, que os lo voy a enseñar aquí en la imagen es un músculo que va desde las lumbares hacia la cara interior del trocante mayor es un músculo que cruza desde la parte trasera a la parte delantera es un flexor de cadera hace que nos inclinemos hacia adelante o que levantemos una rodilla hacia arriba si por ejemplo, yo ahora mismo que estoy sentado aquí levanto la planta del pie del suelo estaría utilizando el psoas para hacer esa elevación de la pierna ese psoas, al tener el origen en la zona lumbar es uno de los que, de una manera oculta nos va a crear molestias en la espalda sin ser la molestia realmente de la espalda o sea, muchas veces vamos a pensar que nos duele la lumbar por la lumbar y no va a ser por la lumbar va a ser por el psoas que está tirando de esa lumbar el psoas es un músculo complicado tanto para corredores como para ciclistas es un músculo que da mucha lata y crea muchos problemas ¿Qué sería lo ideal? sería tener un psoas normalizado relajado, que trabajase solo cuando tiene que trabajar ¿y cuándo trabaja el psoas en el ciclismo? pues muy poco no debería trabajar es verdad que en carrera a pies sí en carrera a pies, fijaros que cada vez que se eleva la pierna hacia arriba el psoas es el que está trabajando un buen velocista, un buen corredor a ritmo muy alto tendrá un psoas muy fuerte ¿qué pasa? que a veces nos pasamos tan bien trabajamos demasiado ese psoas se nos carga la lumbar no llegamos a normalizarlo y a tenerlo bien y al final las lesiones de psoas en los corredores pues son más frecuentes de lo que nos imaginamos nosotros centrándonos en ciclismo os voy a enseñar aquí ahora cómo sería la musculatura o en qué rangos estarían trabajando las musculaturas en cada fase del pedaleo os lo enseño también aquí en una imagen para que lo veáis claro esta imagen de aquí aquí lo que nos muestra es cuándo empieza a trabajar cada uno de los músculos y cuándo termina aproximadamente ese trabajo de cada musculatura como veis aquí el psoas pues no está el psoas no debe trabajar en el pedaleo porque no está tirando o sea no estamos tirando hacia arriba del pedal el psoas se carga en un ciclista cuando ese ciclista está tirando hacia arriba del pedal y está haciendo trabajar ese psoas como decía antes si yo estoy sentado y elevo una pierna aquí pues estaría trabajando mi psoas para hacer esa flexión de cadera aquí como podéis ver pues uno de los más importantes y uno de los que menos trabajamos los psoas es el glúteo si os fijáis es la línea roja es de las primeras que empieza a trabajar y fijaros en la franja tan grande que tiene de trabajo es una musculatura muy muy potente de las más fuertes que tenemos en el cuerpo y que tenemos que aprovechar y trabajarla bien porque toda la gente que viene a hacerse un estudio mecánico y tiene problemas en glúteo al final está desaprovechando una musculatura que tiene para ejercer la mayor fuerza o el mayor rendimiento posible siempre nos centramos en cuádrices, cuádrices, cuádrices y nos olvidamos del glúteo y eso es un error así que el psoas como veis no aparece por aquí y ya os digo yo que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo tendréis déficit en fuerza en glúteo así que de entrada os recomiendo que hagáis fuerza de glúteo porque os va a venir muy muy bien vale, ahora ya tenemos la musculatura que está implicada en el pedaleo sabemos ya que no podemos tirar hacia arriba del pedal pero ¿cómo podemos saber a ciencia cierta si estamos tirándonos del pedal hacia arriba? si estamos desaprovechando la fuerza que tenemos hacia abajo estamos malgastando energía en musculatura que no debería estar trabajando estamos frenando nuestro avance porque fijaros que cada vez que apretemos con una pierna si el otro pie está reposando o está tirando no estamos aprovechando solo esta nos creemos que estamos aprovechando esta porque decimos bueno, que yo estoy ayudando al pedal porque estoy tirando hacia arriba de él no, porque seguramente estará tirando el pedal y este lo estará frenando un poco no estará aprovechando bien cada una de las pedaladas hay muchas cositas aquí que se pueden ver pero yo os voy a contar un truco que es el que yo bueno, uno de los que uso con mis ciclistas aquí cuando vienen a hacerse el estudio biomecánico que es que os desabrochéis las zapatillas es así de fácil crees que puede ser que tengas un pedaleo mal y que estés tirando el talón hacia arriba o tienes lesiones en el psoa tienes problemas en las lumbares tienes una serie de molestias que no sabes de dónde vienen en la parte baja de la espalda pues bueno, si nos centramos en el psoa que hay test para saber si lo tienes bien o mal pero bueno, si no queréis hacer ningún test de nada es tan fácil como que os cojáis la bota os la desabrochéis bien suelta la lengüeta bien suelta los cordones si es de cordones bien sueltos si es de velcro lo quitáis completamente todo y que se quede el pie que se pueda mover con facilidad dentro de las zapatillas con eso os ponéis a pedalear a cadencia normal o sea, no tenéis que iros tampoco a cadencia muy muy alta si os vais a muy alta veréis que va a pasar más pero con cadencia normal y lo que va a suceder es que se os va a separar el pie de las zapatillas y eso es así porque nosotros estaremos tirando hacia arriba del pie y al tirar del pie pues iremos pedaleando y el pie se irá separando de la bota irá separándose de la plantilla de la bota ahora bien, imaginaros que nos ponemos a pedalear nos aflojamos las botas si tenéis la opción de hacerlo en el rodillo pues mucho más controlado os ponéis a pedalear de manera normal se os afloja esa bota veis que el talón se va y ahora ¿cuál sería la solución? ahora decimos bueno, vale ahora sé que estoy tirando del pedal ¿cuál es la solución? casi seguro bueno, casi seguro no pero habrá mucha coincidencia en gente que tira del pedal y en gente que va un poquito alto en el sillín pensad que si vais alto en el sillín el pie para llegar abajo del todo de la biela abajo del todo del pedal pues tiene que llegar en una extensión muy grande entonces pedaleas un poquito de puntita ¿qué pasa si yo bajo el sillín? yo desciendo el sillín y me baja también el talón entonces puede ser que bajando un poquito el sillín todo lo tenéis que tomar un poquito como indicaciones y no como normas generales porque no quiero tampoco que me llevan tortas por decir lo que estoy diciendo porque hablo de bajar el sillín a lo mejor realmente lo que hay que hacer es acercar el sillín al eje del pedal o sea, el retroceso del sillín adelantar el sillín hacia adelante pero bueno la esencia es que si nosotros reducimos ese ángulo de extensión de rodilla puede ser que ese talón baje un poquito hacia abajo esa sería una de las soluciones bajar un poquito el sillín o adelantarlo esa sería una primera solución otra segunda solución que sería más difícil o más trabajosa sería el aprendizaje motor de ese gesto yo siempre le digo a los deportistas que vienen a hacerse un estudio que el estudio biomecánico no termina cuando se sale por la puerta el estudio biomecánico es un proceso biomecánico yo doy una serie de indicaciones yo explico cómo está funcionando el cuerpo y cómo debe funcionar y a partir de ahí tiene que haber un aprendizaje motor del ciclista para mejorar su pedaleo no en una sesión de una tarde vas a mejorar tu pedaleo ni vas a aprender todo lo que tienes que aprender imaginaros los que somos corredores imaginaos que un día viene una persona y os explica cómo hay que correr os dice pues mira el braceo tiene que ser así el contacto tiene que ser mínimo los otros tiene el tobillo tiene que ir a tú eso o lo ensayas después miles de millones de veces o jamás correrás bien o sea al día siguiente no vas a estar corriendo bien el proceso biomecánico debe ser algo así el ciclista se va con un aprendizaje y lo tiene que alargar ese aprendizaje practicándolo bien en el tiempo para tener una mejora que será a los meses a los años o cuando quiera que sea entonces ese aprendizaje ese aprendizaje motor neural de control cerebral de la musculatura pues se puede hacer uno con esa zapatilla suelta teniendo ese biofeedback de qué está pasando con nuestro cuerpo nosotros intentaremos pedalear sin separar el talón de la zapatilla y otro pues lo podemos trabajar haciendo serie a lo mejor podemos hacer por ejemplo series de un minuto con cadencias muy bajas y un minuto de descanso y en esas series de cadencias muy bajas pues intentar mantener el talón bajo es verdad que nunca nos va a convenir que el talón baje por debajo del pedal pero sí que se quede lo más cercano a la horizontal posible ¿vale? lo cogemos todo con pinza pero que no vaya elevado el talón sino que se quede lo más horizontal teniendo el movimiento normal que tiene que tener el talón durante el pedaleo entonces con esas dos cosas con el aflojar la bota y con series de un minuto con cadencias muy altas pues se puede hacer ese trabajo de aprendizaje a nivel cerebral si lo queréis ver así de cómo tenemos que pedalear ¿cuánta mejora de vatios o de rendimiento vamos a obtener por ese pedaleo? pues bueno posiblemente poco pero lo que sí vamos a obtener es un beneficio a nivel muscular o sea no vamos a estar trabajando musculatura como decía antes que no tiene que trabajar nuestra fatiga posiblemente sea menor y a nivel de lesiones y de molestias bueno en todo o sea la molestia si empieza por abajo puede ir subiendo 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 y llegarnos hasta arriba del todo hasta las manos entonces a nivel de mejora en cuanto a comodidad pues sí que podríamos obtener muchos beneficios aquí en concreto este chico de aquí nosotros yo una de las cosas que me fijo mucho es la flexión del tobillo aquí los datos que nos da el sistema este que es el que yo utilizo de 3D para la biomecánica pues nos da un tobillo de flexión de tobillo mínima y de extensión de 84-101 para el lado izquierdo y para el lado derecho de 96-105 aquí unos valores de referencia interesantes serían que el tobillo no se extendiese por encima de los 100 grados nosotros aquí hicimos una serie de intervenciones con el sillín con el ajuste del retroceso con la cala la posición de la cala también es importante para porque bueno cualquier actuación en la cala nos va a afectar a la altura del sillín o sea estamos modificando el ángulo de tensión de rodilla solo modificando el poner la cala más al centro o más a la punta de la zapatilla entonces hay como decía antes hay muchas cosas a nivel biomecánico nosotros tenemos varias herramientas varios puntitos o varios botones que podemos tocar para hacer actuaciones en el ciclista en este caso pues bueno yo hice una serie de actuaciones como veis aquí está en 146 en 149 de extensión de rodillas si yo me vengo aquí a otra captura definitiva ruta pues veréis que al final el ciclista se va con una flexión de tubillo una extensión de tubillo por debajo de 100 grados lo que os decía de 99-98 y la extensión y flexión de rodillas pues se nos queda la extensión en 142-144 y la flexión de rodillas en 67 grados este chico se va muy bien para mí estos ángulos son muy buenos para la mayoría de los ciclistas bueno que sepáis que modificando la extensión de rodillas podemos obtener beneficio en el tobillo y que todo eso va a ir enlazado con el trabajo muscular que posiblemente o que la mayoría de las veces estemos haciendo del psoas acordaros que el psoas no puede trabajar o no debe trabajar ¿vale? y hasta aquí la historia de hoy espero no haber sido que no haya sido un rollo pero yo creo que al final con estos vídeos sí que podemos hacer que vosotros cuando vais pedaleando sobre todo o sea no os digo que estéis pendientes del pedaleo 100% porque entonces nos volveremos locos y posiblemente estemos trabajando con musculaturas que no debamos y al final la liemos pero sí en los calentamientos o las vueltas a la calma esa salida o sea si entrenes por ejemplo en el rodillo esos calentamientos antes de empezar con la serie y eso sí que podéis tener un poquito más bueno que estéis más pendientes de cómo hacéis ese pedaleo y con estas cositas con estos tips estos consejos que os doy pues que seáis capaces de mejorar un poquito vuestro rendimiento y vuestra comodidad que es lo que hablábamos antes así que como siempre decimos si os ha resultado interesante el vídeo pues que le deis a la marca me gusta que os suscribáis si no os habéis suscrito nosotros desde Planeta Trial Own pues intentaremos seguir haciendo contenido interesante para que estéis entretenidos en vuestras casas así que cualquier cosa de otra forma cualquier duda lo que sea lo dejáis abajo en comentarios a mí personalmente como ya decía antes me podéis seguir en redes sociales en arroba juanpevasquez y desde aquí os invito también a que echéis un vistazo al comparador de precios de Planeta Trial Own ahora vienen fechas de muchos regalitos bueno siempre hay fechas de regalitos porque entre el día del padre el día de la madre el día de no sé qué el Black Friday las navidades de los cumpleaños las comuniones entonces bueno que echéis un vistacillo al comparador que os lo dejamos por aquí abajo también el comparador de Planeta Trial Own por si tenéis que comprar alguna cosita pues oye ahí tenéis precio de todo y nada ser bueno entrenar mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!